Hola bebesitos, bienvenidos a este nuevo video de Nublox con mis amigos Bebe Nub, y Nub, sí, 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 hola bebes, hay o mebesitos, y amigos, el día de hoy tenemos que escapar de esta prisión, amigos, así que dejen su bebe like para que podamos salir de esta prisión, amigos, somos delincuentes, tenemos que escapar, sí, somos, vamos, 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 ¿qué es eso del suelo, no, Nub? ¡No, no! ¡Amigos! ¡No, venga, corren, corren! ¡Yo voy por la puerta! ¡Ay, vamos! ¡Ay, rápido, rápido! Ya pasé la puerta, amigos ¡Abran la puerta, abran la puerta, señores! ¡Cuidado con los rayos láser! ¡Cuidado con los rayos láser! ¡Son cámaras de seguridad! ¡Que no los vean! ¡Que no los vean! ¡Que nos estamos escapando! ¡No, ya se... ¡No, ya se... ¡Se entició, bebé, no! ¡No, no, sí! ¡Corre, vámonos! ¡Mira! ¡No, no, sí! ¡Miren, aquí también hay otros que se están escapando de la cárcel! ¡Corre, Winky! ¡Corre! ¡Vamos, Simon! ¡No, amigos! ¡La otra también se murió! ¡Sí, es muy difícil, Winky! ¡Ten mucho cuidado! Voy yendo para allá, voy a toda velocidad ¡Lo estoy logrando, amigos! ¡Uy, uy! ¡Casi me caigo! ¡Vamos, Capitán Winky! ¡Hacia dónde es la salvación! ¡Acá, mira! ¡Bébé, no! ¡Acá! 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 ¡Te veo, te veo, Winky! ¡Voy yendo, voy yendo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Allá voy, allá voy! ¡Y Nopsy! ¡Ahí viene Nopsy! ¡Aquí, vengo! ¡Vámonos, corre! ¡Vamos a las sillas! ¡Qué, qué hay! ¡No! ¡Se cayó! ¡Nopsy, te van a atrapar los policías! ¡Ahí vienen! ¡Nopsy, córrele, Nopsy! ¡No seas noob! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mira, aquí está este! ¿Qué nos dice? ¡Ay, no sé leer! ¡Vamos! ¡Escapen! Porque si no, los van a atrapar ¡Corren! ¡Ah! ¡Ya lo sabía! ¡Ah, ven, ven, ven! ¡Policía! ¡Mail, ven, ven! ¡Policía! ¡No, escorre, escorre! ¡No, no, no! ¡No nos vieron! ¡No nos vieron! ¡Ok! ¡Corremos a la de tres, ven, ven! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corremos, corremos, corremos! ¡Ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Ya mataron al pano Rabbit! ¡No, amigos! ¡Nopsy! ¡Corre, Nopsy! ¡Los policías! ¡No nos atrapen! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ah, qué me está diciendo este! ¿Qué está diciendo? Dice que agarres la cuchara porque tenemos que ir a la cafetería. Agarra su cucharilla. ¿Vamos a ir por pastel? Sí, sí, pastel muy rico. ¡No, no, no! ¡No! ¡Ese salto estaba difícil! ¡No puede echar! ¡Se cayó otra vez! ¡No! ¡Corre, Nopsy! ¡Ya te alcanzó, Nopsy! ¡No, Nopsy! ¡No, Nopsy! ¡No, está muy difícil esto, amigos! ¡Es muy difícil, pero agarren sus checkpoints para que podamos ir mejor! ¡Oh, son unas pesas! ¡Vamos, Nopsy! ¡No, Nopsy! ¡Ya se cayó! ¡Ya lo estoy logrando, amigos! ¡Ya casi llego! ¡Correle! ¡No! ¡No, no! ¡Me caí también! ¡No puede echar! ¡Me caí a un centímetro del checkpoint, amigos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, llegué! ¡Llegué, llegué! ¡No, no! ¡No! ¡No, no puede! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ven! ¡No! ¡Me ven! ¡Esto es para los fuertes! ¡Yo soy un bebé! ¡Soy débil! ¡Me venuda y viene el policía 3-2-0! ¡Córrele, córrele! ¡Ya! ¡Me morí! ¡Me espantaste! ¡Te la creíste! ¡Ay, amigos! ¡Aquí hay rayos láser! ¡Ah! ¡No! ¡Allá voy, Winky! ¡Allá voy! ¡Vamos, vamos, vamos, Nopsy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Es verdad! ¡Hay rayos láser! ¡Son muy poderosos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está! ¡Oye, acá hay otros! ¡Estos sí están muy peligrosos! ¡Vas, bebé, no! ¡Estos sí son poderosos! ¡Allá voy, allá voy! ¡No! ¡Vas, Nopsy! ¡Vas, te puedes! ¡Ay, va, ay, va! ¡Ah, Nopsy lo pasó! ¡Voyó! ¡Y Nopsy puede! ¡Nosotros podemos! ¡Porque ella es una bebetita poderosa! ¡Sí, sí, sí! ¡Que nos comparta el poder con los bebelikes! ¡Amigos, dejen su like! ¡Y aquí para donde se le poste! ¡No, Nopsy eres un genio! ¡No, Nopsy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¡A ver, lo estoy presionando! ¡No se muevan! ¡A ver, no! ¡Lo estoy presionando! ¡A ver, ahí está! ¡No pasó nada! ¡Lo estoy abriendo, amigos! ¡No pasó nada! ¡No se mueve! ¡A ver, no se mueve! ¡A mí no me deja! ¡Me fui, me fui! ¡Mantén! ¡Presiónale ahí con el dedo meñique del Winky! ¡Ah, ahí está! ¡Ya me dejó! ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Estamos en el túnel! ¡Ay, me dio velocidad! ¡Voy, Winky! ¡Corre! ¡Voy, muy rápido! ¡Me voy a caer! ¡Uy! ¡Basta! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡No empujan el camino incorrecto! ¡No! ¡Algo me dice que es este! ¡No! ¡Que no! ¡No, me caí! ¡Auxilio! Oigan, ¿cuál era el de aquí? ¡Amigos! ¡El de medio! ¡El de medio! ¡El de medio! ¡El de medio, el medio! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy subiendo la soga! ¡Adiós, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, para arriba! ¡Adiós, amigos! ¡Sí! ¿Dónde estamos? ¿Salimos? ¡Escapados! ¡Escapamos de la cárcel seguros! ¡Sí! ¡Ya estamos fuera de la cárcel! ¡Miren, aquí hay estas cosas! ¡Miren, aquí hay un superbrinco! ¡Miren, miren! ¡Ah, me morí! ¡Vengan, amigos! ¡Miren, ven! ¡A ver, a ver! ¡Veremos ver al... ¡Agarren el del brinco! ¡No! ¿A ver, te moriste, no? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, sí! ¡Volvió a caer! ¡Oh, miren! ¡Ahí está la cárcel! ¡Corre, compañero delincuente! ¡Corre! ¡Échale, porras! ¡Corran, corran! ¡Sálvense! ¡Sálvense! ¡Ya salimos nosotros! ¡Para acá es la salida, amigos! ¡Nosotros ya salimos! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡No se pueden! ¡Véanlo, véanlo! ¡Aquí está lo mismo! ¡Lo están logrando! ¡Le estoy mandando mi bebelay para que pueda escapar! ¡Sí! ¡Dejen su bebelay, amigos! ¡Pónganle en los comentarios si creen que va a escapar nuestro amigo! ¡Véanlo! ¡Es muy bueno! ¡Se parece, no! ¡Sí! ¡Ay, viene! ¡Rápido, rápido! ¡Es muy gata! ¡Aquí, ven, ven! ¡Aquí se ve! ¡Ay! ¡Corre, corre, amiga! ¡Se quedó ahí parada! ¡Vamos! ¡Súper Enoob! ¡No! ¡Se murió! ¡A ver, Ruxi! ¡A ver! ¡Bebe Noob, te reto a volver a pasar de esta parte! ¡A ver, ahí voy! ¡Véanme! ¡Soy muy poderoso! ¡A ver, ahora con el Súper Brinco! ¡A ver, ahora con el Súper Brinco! ¡Con el Súper Brinco! ¡Vamos! ¡Allá voy, allá voy! ¡No, se murió Winky! ¡Y Súper Brinco! ¡Me hice puré de conejo, amigos! ¡Allá voy! ¡Te hiciste sopa de conejo! ¡Nosotros somos tan buenos, amigos! ¡Gracias a los bebecitos que dejaron su like! ¡Que nos la pasamos dos veces! ¡Me volví a hacer... ¡No lo creo! ¡Ya te moriste otra vez! ¡No lo creo! ¡Me volví a desear, a entiezar! ¡Pero pues bueno, amigos! ¡Has sido todo por este video! ¡Ya que logramos escapar de la cárcel! ¡Gracias a ustedes! ¡Así que no olviden participar por los canales de Beberuk! ¡Inoksi! ¡Y también el canal de Beberuk! ¡Que acaba de creerse un canal de Roblox! ¡Así que nos vemos, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!